muy buenos días mis queridos amigos del facebook aquí los mando saludar y felicitarlos desearles un buen día de san valentín espero que hoy el día de la amistad y del amor se sientan apapachados queridos por sus seres queridos yo aquí les muestro esta plantita blanca que está en ese contenedor blanco esa plantita verde con el contenedor blanco es me la acaba de regalar david para celebrar día de san valentín y ahí son plantitas que yo tengo que están un poquito tristonas por el frío voy a seguir caminando hacia acá para mostrarles aquí están las otras que metí para que no se me mueran pero parece que están tristes de todas maneras quiero sacarlas para a ver si les gusta más aquí les muestro la segunda parte las flores que también me regaló ayer me sorprendió mi marido las florecitas rosas porque me sentía muy mal y me vino a regalar las flores yo estaba en la camita todo el día ayer porque me dolía la cabeza parecía que era una migraña muy fuerte y aquí me regaló estas flores mire estos parece que son unos tulipanes rojos unas rositas rosas chiquititas que a lo mejor puedo plantar y dos orquídeas esta orquídea hermosa en su plantita y ésta está chiquitita dentro de un contenedor de vidrio que por aquí le puedo echar hielo un hielito a la semana y ésta requiere tres hielos a la semana para que se mantenga entonces las cositas que ven atrás son unos tomates y entonces son los regalitos que me dio mi marido me sorprendió siempre me regala cosas es muy romántico yo pensaba un ramito de flores pero me trajo plantitas cosa que a mí me encanta bueno esto es un invento que me estoy haciendo por lo pronto alguien primo mío le dije que me regalara los contenedores y así les pongo planta les pongo vela y wax va creando un tipo de un bonito bueno y me encanta y eso es lo que les quería regalar quiero aprovechar también para mandarle saludos a mi sobrina paola que cumple años este mes de febrero mi sobrina jasmine que cumple años el mes de enero a mi hijo daniel que cumple años también ahora en febrero ya todos a todos mis amigos de facebook que cumplan años en febrero el mes del amor y la amistad también les mando saludar feliz cumpleaños y que tengan un hermoso día de su cumpleaños en este mes también feliz día de san valentín a mis amigos mi familia a mis queridos seguidores de youtube y de facebook bueno no les pongo mucho para no aburrirlos sólo quería mostrarles mis regalitos de san valentín espero que todos tengan un lindo día no se olviden suscribirse conectarse darle likes y dejarme sus comentarios saludos los quiero mis chiquitines que tengan un buen día y los veo después hasta luego bye bye